El Burgos disputa este domingo a partir de las 5 la primera de sus tres finales para alcanzar el objetivo de los 29 puntos que se ha fijado el vestuario antes de poner el cierre a la primera vuelta de la competición. Enfrente estará Elizarra de Estella, un conjunto recién ascendido a la categoría de bronce y que está realizando una buena campaña a pesar de que baja notablemente su rendimiento lejos de Mercatondo. Es un equipo que como bien decís en casa es un equipo muy fuerte, ha conseguido muy buenos resultados, no tanto fuera de casa aunque ha sido capaz de rascar en ferrol. Entonces bueno pues un equipo que ha hecho una primera vuelta seguramente sorprendiendo a mucha gente, es uno de los equipos que ha estado en la parte cómoda prácticamente toda esta primera vuelta. El mismo domingo a las 12 otro equipo navarro será el rival de una arandina que necesita puntuar para salir de los puestos de descenso. El Tudelano es sexto clasificado con 26 puntos, en su campo solo ha ganado el Racing de Santander y destaca por ser una escuadra muy sólida que no concede ningún regalo y tremendamente competitiva. Un equipo que no deja encajar muchos goles y ellos las opciones que tienen prácticamente te las hacen todas y bueno lo que te has hecho son prácticos e intentan que no les hagan gol rápido. Bueno intentaremos nosotros saber si podemos ponernos delante e intentar tener un punto de flexión para poder ganar un partido que necesitamos ganar y que la moral del equipo sea mejor. El choque del plantillo lo dirigirá el gallego Fernández Rodríguez y el de Tudela el Vasco Rezola Echeverría.